hola qué tal mi nombre es la narveza naria flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo y continuar el capítulo anterior de nuestro curso gratuito de geniolinos lp y esencial para la certificación para la preparación de la certificación de geniolinos lp y esencias en lp bueno no sin antes recordarte que si los vídeos han gustado suscríbete a nuestro canal dale me gusta es una forma de apoyarnos a seguir realizando estos vídeos para la comunidad hecho por la comunidad para la comunidad no bueno continuamos listo ni que he limpiado la consola porque es una continuidad realmente no descansado pero bueno entonces habíamos dicho que vamos a continuar con el directorio con el archivo growth en ese archivo cat etc grow listo ese archivo que tenemos nosotros en este momento ya no va a utilizarla con la la página manual listo espero realmente y te invito te invito realmente a que la utilices y ahí está toda la información que te estoy suministrando listo acá yo solamente te estoy dando las bases ya después tú verás cómo utilizar la información que te he estado transmitiendo listo bueno ahora hay diferentes hay esta estructura realmente la estructura del directorio o el archivo grow es muy similar a la directorio para todo lo de que recuerda que el directorio para todo lo de es de los usuarios bueno entonces el primero que significa el primer campo que es este significa el nombre del grupo listo el segundo campo es un campo especial para contraseñas que significa esto que yo también puedo asociar o asociar una contraseña un grupo listo que sucede hay un grupo que es grupo no sé gerenciales los gerenciales tienen permisos para todo lado y hacer lo que quieran pues no sobre el sistema sino de pronto sobre ciertos directoros o ciertos archivos digamos que sucede una carpeta compartida y solamente el grupo gerencial tiene acceso a la información en esa carpeta compartida si tú eres administrador y hay un administrador de usuarios y es administrador de usuarios obviamente entre una empresa organizada una empresa grande gigante el administrador hay diferentes tipos de administrador usuarios el administrador de usuario normal que le puede dar un acceso a una secretaria al grupo el usuario administrar un técnico que pues solamente va a manejar temas de permisos para desarrolladores para depósitos para técnicos y usuarios de permisos para más avanzados o especiales que solamente esos usuarios tienen la contraseña digamos hay un técnico gerencial un ejemplo si me ocurre ese técnico gerencial solamente es el único autorizado para agregar usuarios al grupo gerencial porque la única persona que tiene la contraseña para agregar a ese grupo que se hace sencillamente se le define una contaseña ese grupo ojo porque si hay una persona que tiene un usuario root tú sabes que root se huele a todo sólo no le importa si hay permisos bloqueo lo que sea no es root es todo ok así que este campo está definido para contraseñas y lo mismo pasa exactamente lo mismo que con el archivo passwd ese también tiene su shadow ok entonces si hacemos lo mismo cat etc shadow he echado acá están las contraseñas de los de los diferentes grupos vemos que ninguno tiene contraseña si ves ninguno tiene contraseña y no tiene definida nada nada listo pero sigamos sigamos con éste bueno el siguiente campo que significa el siguiente campo hace referencia al grupo o haití o haití el grupo en pocas palabras y por último usuarios pertenecientes a ese grupo acá vemos que lp admin está frank sanabria si hubieran más usuarios sería una separación por coma y acá serían el resto de usuarios como te das cuenta no es nada complicado a aprender realmente a interpretar este tipo de archivo listo bueno bueno entonces vamos a seguir viendo acá para intentar complementar ok el directorio esquilo el esquilo el esqueletón a ver si ahora me atrasé mucho listo el directorio esquila este directorio contiene la estructura tal cual como su nombre lo indica contiene la estructura al crear una 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 nueva cuenta cuando yo creo una nueva cuenta el directorio esqueletón o el el comando y usera ad cierto y usera que vimos en vídeos pasados el comando y usera trae esto de acá listo o sea si tú quieres que causa lo que se cree tenga acceso a una política o un documento de política de uso del sistema pero acá entonces cada vez que se cree un usuario nuevo que va a pasar se le va a copiar esa información listo y cuando ingrese la va a ver allí entonces vamos a ver acá o eso ya se toca un ls ls tc skill bueno no hay nada miren no hay absolutamente nada que copia entonces cuando arranca el sistema mire que copia el bash logout bash rc.com pic cierto y punto profile y eso entonces tú me dirás fran entonces tú me dices dónde está la carpeta de documentos dónde está la carpeta de descargas etcétera vamos a ver el punto profile esto ya es un poco más avanzado que creo que no está entre el temario entonces acá ese archivo también mira también se encarga porque estamos al que está haciendo la 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 si es bash me genera intérprete dejará la información del bash si es falso se mantiene o sea si no está creado créelo con esta información si es root y el ps1 tiene esto si es esto usuario normal el ps1 tiene esto el ps1 significa prom de primer nivel esto ok después dice si entonces por internet que empieza algo tiene ese directorio vamos a verlo ok acá tenemos las aplicaciones bash completation los flap pack los la configuración del método de entrada el gestor de archivos bueno acá ya empieza a ejecutarse en puros scripts para empezar a la información en la creación de la sesión del usuario entonces yo creo un usuario este punto profile que es este mismo que nosotros estamos viendo acá él empieza a ejecutarse se ejecuta se ejecuta y empieza a traer todo esto vale toda esa información y va cargando el perfil del usuario vale entonces mira que hay que interpretar adecuadamente qué significa cada uno de ellos y pues obviamente una página manual uy no existe una entrada primera vez que me pasa esto bueno no pero vamos a ver algo bueno acá es solamente me está diciendo blablabla una información ahí etcétera bueno entonces este es otro archivo hay otros archivo hay otros archivos que involucran al usuario bach rc la información de la consola variables del entorno y todo eso cuando inicio sesión cuando cierre sesión los comandos que se ejecutan con los cero sesiones se almacenan acá listo bueno entonces como te das cuenta realmente no ha sido difícil aprender genuinos hasta lo que llevamos nos faltan realmente un poquitico más de temario ya hemos visto esto pues group ad no es nada al otro mundo es group ad y agregar el usuario o agregarla agregar que agregar el nombre del grupo y así lo deseamos es muy sencillo ya lo vimos vamos a hacer a este momento de acá pas de luz de user and groups comands también lo tenemos allí no hay problema bueno que te recomiendo yo ahora bueno cuánto llevamos del vídeo muy ya nueve minutos no pensaba tampoco que senderme tanto pues aquí va a ser un poco más corto pero bueno que te recomiendo monta tu laboratorio todo lo que has aprendido espero que hayas montado tu laboratorio haya jugado con tu distribución esto y practica todo esto no te dé miedo dañar el sistema no te dé miedo que dañar el sistema obviamente si es una máquina virtual no es tu computadora personal y ejecutar un comando que vayas a dañar el sistema tampoco no o sea no te dé miedo dañar la máquina virtual que estás montando para hacer tu laboratorio juega con ellas y crea usuarios por dicho haz al de diferentes maneras listo yo acá estoy es para apoyarte a obtener y absorber el conocimiento y estamos obviamente para las dudas que se pueden llegar a presentar no bueno no siendo más nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a empezar a hablar del 5.3 administrando permisos de archivo y propiedades de archivo vamos a volver a ver el comando de ls y un l ls y un l a pues a realmente para ver todo y pues acá realmente se ha hecho modo dicho yo creo que está a ser súper rápido porque creo que ya es ya has visto como jugado con este con este comando no vamos a con esos comandos listo bueno así que no siendo más me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto